Y pues vamos a tocar un tema, el tema de la polémica de este fin de semana, Daniel. Por ahí te compartí una imagen de las declaraciones que hizo Rigoberto Álvarez respecto a la pelea que hubo el 19 de noviembre pasado con Argi Cortés y el habanerito López. Ahorita la muestro, pero pues ve platicando más o menos de qué se trata el tema, Daniel, mientras subo la foto. Sí, pues aquí el español que es su sentir que ha sido un robo la pelea del habanerito contra Argi. Sí que fue una pelea bastante cerrada, bastante buena. Creo que le costó trabajo a Argi. Sí, al final de la pelea yo no vi ningún robo realmente como tal, pero sí, el español incluso ya tiene ahí como un proceso penal judicial en Jalisco. Él alega que pues ha sido un robo y que ya basta de los robos que se dan o que se han dado en Jalisco, no sé cuál otro hable, pero creo que ha sobre reaccionado el español, la verdad, en este caso. Sí, bueno, yo me tomé la tarea ayer de ver la pelea nuevamente, no se encuentra en YouTube, ahí no sé si les podemos dejar el link, Daniel, pero está en Daily Motion, eso sí lo puedo decir. Daily Motion, ahí busquen la pelea completa, Argi Cortés contra Abanerito López, Isaac López, y estuve puntuando la pelea. Entonces aquí tengo algunas anotaciones y te iba a preguntar a ti, Daniel, antes de darlas, mis anotaciones, si crees que sea bueno ahora sí como que invitar a al español Álvarez como para que nos dé su opinión respecto a esto, porque creo que aclararía un poco más su sentir, ya vi una entrevista que hizo él, pero no sé si sería mejor invitar al español Álvarez. Y bueno, aquí está lo que declara el español Álvarez, su cuenta es Boxeo Álvarez. ¿Por qué Boxeo Álvarez? Ahí si se preguntan, Boxeo Álvarez se llama el gimnasio que está en la arena de Guadalajara, la arena coliseo de Guadalajara. Y ahí está el gimnasio Boxeo Álvarez, es donde da sus clases el español Álvarez. Y bueno, aquí su declaración es la pelea que disputaron Erick Habanerito López y contra Argi Cortés, continúa con abogados, prensa y jueces internacionales que están revisando la pelea. Esto no lo voy a dejar así por tanta injusticia que se nos ha hecho en nuestro propio estado de Jalisco. Inclusive tengo el apoyo para llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Estoy haciendo esto para ponerlo como ejemplo de no permitir atropellos por autoridades boxísticas. Entonces, pues se nos enojó el español. Muy bueno, ¿no? El español. Sí, en la entrevista se veía más tranquilo. Ahí también les dejo el link de la entrevista. Yo no tengo problemas con compartir entrevistas de otros canales ni información de otros canales. Entonces, pero a lo que me refiero es a que cómo ve si sería viable buscar al español. Yo creo que podríamos conseguir la entrevista con él. Ya lo entrevisté en persona a él. Nos regaló unos minutos. Estuve también ahí en la pelea de Erick Cortés. En el pesaje de Erick Cortés y el Habanerito. Ahí entrevisté a Erick y a Habanerito. Entonces, te preguntaba eso, Daniel. Si crees que sea viable o nada más damos nuestra opinión así porque sí. No, yo creo que también nosotros podemos dar nuestra opinión. Pero sería bueno o importante saber la del español, ¿no? Bueno. Porque él es el que, pues, bueno, que nos hagas saber, ¿no? También su sentir y qué es lo que ocurre, ¿no? Qué es lo que ocurrió en la pelea por la que, pues, está en este proceso. Yo les podría adelantar algo. Lo que dice él es que ese día hubo dos funciones en Jalisco. Entonces, el comisionado de Jalisco no estuvo en esa función. Estuvo como, ¿cómo decirlo? Pues, una encargada que es como una subcomisionada. Pues, en el pesaje. Yo estuve en el pesaje y la vi en el pesaje y en las peleas. Entonces, el comisionado no llegó pero porque tenía un compromiso. Entonces, creo que desde ahí ya está un poco inconforme en que se le diera preferencia a la otra pelea. Y después que hubo ahí unas irregularidades en los procesos de puntuación, en los procesos que llevan ahí el consejo para, pues, puntuar, para, pues, llevar a cabo bien la ejecución, como lo dictan las reglas, ¿no? Y, por último, pues, las quejas con el referee, en el cual, pues, creo que todos estamos de acuerdo que estuvo muy, muy mal. Pero también, yo lo que quería discutir con él personalmente es lo que defiende. Defiende cosas muy puntuales. Y no es por armar debate, pero me gustaría discutirlo con él. O no discutirlo, más bien darle mi punto de opinión de las cosas que yo vi. Porque las vi tanto en la pelea como ahora ya que vi la repetición y puntué. Bueno, ¿tú no has hecho la... no has visto la repetición, Daniel? No, no he visto la... no he visto la pelea por segunda vez. Pues, te digo, sería bueno verla igual. Pero, el día en que fue la función en vivo, pues, tampoco vi el robo, ¿no? Pero, te digo, sí sería bueno verla, pues, de nuevo. Aunque lo del referee, pues, sí fue... sí fue terrible, ¿no? Creo que entrara la función. Sí. Bueno, me voy a adelantar entonces, este... Si el español me ve... Pues, se lo platico, si hacemos la entrevista en persona, lo platicamos en persona. Le doy mi punto de vista. Pero, bueno, ahí te voy a dar round por round. En el primer round, creo que fue un round claro para mí, de Argi Cortés. En el cual le di el primer round 10 a 9. En el segundo round, aquí, hago unos apuntes de lo que yo vi. Fue un round 10 a 8 para este Abanderito López. Pero, también apunté que hubo tres golpes a la nuca. Tengo los minutos exactos. Fue al minuto 50 y al minuto 2. En el cual, pues, también le da un golpe al riñón este Abanderito López a Argi Cortés. En los últimos segundos, también. Y el referee, ahí sí lo señaló. Una de las cosas que señaló el español Álvarez es que no hubo, pues, como avisos, ¿no? Avisos. Entonces, en la repetición, en la repetición de la caída, se ve desde dos ángulos que son muy claros que no hubo caída. Pero la marcó el referee. O sea, por ahí no hay problema. La puntuación es 18. Pero sí hay que ser claros, como él también lo ve, este, no, yo no vi caída. Y hay dos ángulos que pueden respaldar lo que estoy diciendo, ¿no? Y creo que en el momento tú y yo lo apuntamos, Daniel. Ahí cuando estábamos, pues, platicando de la pelea. En el momento tú y yo dijimos que no era caída al ver las repeticiones. Y en el... A ver, ¿vas a comentarlo? No, no. Ok. En el tercer round, fue un round para Argi Cortés. Igual fue un round relativamente claro. En el cuarto round yo le di el round a Lavanderito López. 19. Pero también aquí le hago unos apuntes. López da un golpe también en la parte trasera de la cabeza. De Argi Cortés en el minuto 2.40. Y es un round difícil de apuntar porque mucha gente se lo dio a Argi Cortés. Pero yo se lo di a Lavanderito López. En el round 10. En el round 5, perdón. Tengo 10 puntos para Argi Cortés. 9 puntos para Lavanderito López. Entonces, nuevamente aquí hago anotación de otro golpe al posterior de la cabeza de Argi Cortés. De Argi Cortés en el segundo 25. Se repite varias veces este golpe, desafortunadamente. En el segundo 55. Y otro tercer golpe en el minuto con 10 segundos. Y otro al minuto con 50 segundos. Y otro probable golpe al minuto 2.41. Y dos segundos después del minuto 2.43 hay un golpe muy claro a la nuca. Entonces, hasta aquí todavía no se le descontaba el punto a Lavanderito López. Pero en un solo round, si hacemos el conteo dio aproximadamente entre 5 y 6 golpes a la cabeza. Hay uno que no es muy claro. Entonces, creo que esos son golpes ilegales. Ahorita también podemos respaldar eso con las reglas del Consejo Mundial de Boxeo. Y en el round 6, que fue un round... Bueno, el round pasado se lo di a Argi Cortés. Y este round fue para Lavanderito López. En el cual se señaló aquí una caída. En la cual se la compramos. Porque sí hubo un golpe, Daniel. Hubo un golpe de por medio. Para el cual se cayó, mejor dicho, a Argi Cortés. Pero también destaco que en este round hubo dos golpes. En la parte posterior también de la cabeza de Argi Cortés. En el primer minuto y medio de la pelea. A ver, ¿qué más? En el siguiente round, lo que tú y yo comentamos, Daniel, cuando estamos hablando. Es que Argi Cortés, siento que el referee, mejor dicho. Quiso compensar. Y le descontó el punto a este Abanderito López. Por un golpe a la cabeza. En el cual el mismo Rigoberto Álvarez dice que no era un golpe a la cabeza. Que era legal. Yo creo que es debatible este punto. Porque hay cámaras y reglas. Entonces, ahí se podría debatir. Si fue un golpe ilegal o no. Pero lo que sí no se podría debatir. Creo que son los golpes que sí fueron muy claros. En todos los routes anteriores. Independientemente de lo... A ver, aquí tendría que platicarlo con un juez. O mejor dicho, con un referee. Si realmente tiene que señalar forzosamente los golpes que él vea a la nuca. O simplemente puede dictaminar y decir, pues ya te vi varios. Ya te bajé sin avisar. Eso es lo que tendríamos que consultar con un referee. Porque el que le avisó fue el que fue en el golpe al riñón. Al Habanerito López. La advertencia. No hubo una advertencia por golpes a la cabeza. Pero eso tendríamos que checarlo con un referee. O irnos al reglamento nuevamente. Entonces, bueno, aquí le descuenta el referee a este Habanerito López. Y en los últimos 10 segundos de este round también da un golpe más a la cabeza. Al posterior de la cabeza este Habanerito López. En el siguiente round le di el round al Habanerito López 19. Hay que ver. No encontrar las repeticiones. Se cayeron tanto a Argi Cortés como a Habanerito López. Y pues no les contaron las caídas. Hubo un derechazo de Argi Cortés. En el cual no se alcanza a ver si sí conecta al Habanerito. Y pudo haber sido marcada como caída. Pero no vi la repetición. No encontrar la repetición en el video. Ni un slow motion ni nada. Ni otro ángulo como en la caída anterior. Y también hubo otra caída de Argi Cortés. En la cual creo que es la que señala. El mismo español Álvarez. Que fue una caída que no marcó el referee. Yo no tengo pues un video o algo. Si el español lo tiene pues estaría súper bien. Ahí que lo pudiera mostrar. Y en el siguiente. Este round se lo di a este Habanerito López. Y en el round 9. Cerró bien el Habanerito López. Pero todo el round creo que lo trabajó mejor Argi Cortés. Apretó bien en los últimos 10 segundos a Habanerito López. Pero pues creo que no por apretar en los últimos 10 segundos. Le alcance para ganar el round. Entonces este round se lo di a Argi Cortés. Y en el último round. También se lo di a Argi Cortés. Yo tengo en el último golpe de la pelea. El último golpe ahí véanlo. Eso sí es fácil de buscarlo. Es el último golpe. Fue un golpe igual al posterior de la cabeza de Argi. Entonces golpes atrás sí hubo. Hubo golpes claros. Y bueno. Aquí le puse que iba a volver a ver el round. Porque fue un round cerrado. Pero este round se lo di igual a Argi. Pudo haber sido para uno o para otro. Pero al final yo tenía a Argi Cortés por un punto. Si ajusto en este último round. O en estos dos rounds que no tuve claros. Sería un empate o algo así. Pero no sería una victoria. Desde mi punto de vista para Habanerito López. Entonces yo creo que. Pues estaría interesante. Ver lo que dice el español. Ver lo que dice el español al respecto. Y pues esto igual. Sería nada más para. Aprender un poquito más también de las reglas. De lo que ve. El sentir de alguien. Pues que es mucho más. Experimentado. En el boxeo. Como lo es el español Álvarez. Y a lo mejor hay cosas que nosotros no vemos. Que él vea como. Injusticias. No fue un robo entonces para ti tampoco. Definitivamente. Para mí no fue un robo. Para mí fue una decisión. No sé si justa. Porque una tarjeta. De hecho la tarjeta que se me hizo más descabellada. Es la que le daba la victoria. A este. Habanerito López. Porque lo tenían. 116. 111 creo. Yo no sé cómo. Pudo haber pasado esa tarjeta. Este. Y las otras dos. Y pues se me hicieron. Coherentes. Porque mi primera calificación. Antes de que ajustara. Era 95. 92. Que fue la que dio un juez. Y ahorita que ajusté más. Que le dio un. Un round más. Ahí en un. En un round dudoso. Que de hecho. La regla marca. Que si hay un round dudoso. Lo marques 10. 10. Pero yo se lo di. A este. A este. Habanerito López. Entonces. Ahí me vi. Quizá un poquito. Favoreciendo a Habanerito. Para cerrar un poco. La puntuación. La tuve. 93. Pero igual. La regla marca. Y eso. Este. Igual está en los estatutos. Del consejo. Que si un round no está claro. Pues tú lo marques. Que es 10. 10. Pues hay que checar. Todo eso. También hay. Todos los reglamentos. Están. En las páginas. Oficiales. De los. De los. Consejos. En este caso. Yo me basé en el. Del consejo mundial. De boxeo. Y ahí. Están muy. Muy. Muy claras. Las reglas. De cómo se debe puntuar. Luego. También. Me gustaría hablar. De esto. Daniel. Pero. Pues. Igual. Me cuesta trabajo. Entender al español. Me cuesta trabajo. Entenderlo. Sí. La verdad. Que. Pues. Como tú dices. Sería interesante. Tener su punto. De vista. Para. Y si hubo. Lo que sí es cierto. Es que si hubo. A bucheo. Si hubo gente. Que vio a ganar. A la banderito. Sí. Eso sí es cierto. Pero pues. Era local. Era local. Muy cerrado también. Entonces. Yo creo que se podía ir a cualquiera. Era local. Y aparte. El. Referee. Hizo. La verdad. Que. Cambiara toda la pelea. Desde que marcó. Esa caída. Inexistente. La primer caída. Inexistente. De Ergi Cortés. Creo que ese fue. Del parteaguas. Para que. Pues. Cambiara toda la pelea. Porque. Tuvo que hacer. Ajustes técnicos. Cortés. Cambiaron. Cambió todo. Y luego. Se revolvió más. Y luego. Lo que yo te digo. Que siento que compensó. Al descontarle. A este. A la banderito. Pero igual. Si había. También. Pues. Carnita. Para decir. Que si. Si. Era válido. Pues. Descontarle. Por lo. Tantos. Golpes. A la. De conejo. Que hubo. Entonces. Está difícil. Estuvo difícil. Pero no creo que fue un robo. Si. Yo coincido. Pues no. Te digo y repito. No. No creo que haya sido un robo. Pelea muy cerrada. Quizá. Injusto. Resultado. Como tú dijiste. Creo que se pudiera. Se pudiera haber. Ido la decisión. A cualquier lado. O ser empate. Pero el robo. No. No lo. No lo veo. Pero si. Sería interesante. Pues conocer también. La visión. Y la opinión. Del español. Sí. Y sobre todo. Que puede pasar. Porque. Mira. No. No. Este. No quiero. Aventurarme. Pero. Esta frase. Que voy a leer aquí. Dice. Inclusive. Tengo el apoyo. Para llegar al tribunal. De arbitraje deportivo. Entonces. Eso me hace. Como que. Que. Que si está dispuesto. El español. A llegar. A. A. Medios legales. Para que se cambie. Pues. El resultado. De la pelea. Entonces. No sé. Creo que sería un parámetro grande. El cambiar. Tampoco sería justo. Y este. No creo que sea. El resultado. Y sería un escándalo. No. Yo creo que sería un escándalo. Si se cambia. Este resultado. Eh. Y no sé. Si sería justo. Como tú lo comentas. Daniel. No. No creo que sea. Justo. Tampoco. Que se cambie. El resultado. Eh. Pero bueno. Está difícil. La situación. Si. Si está difícil. Y pues. Parece que. El español. Está dispuesto. A llegar a. Hasta lo último. No. A las últimas consecuencias. Como se dice. Si. Yo. Sabes. Que es lo que. No. O sea. Somos un medio. Autónomo. Daniel. Él. Y hay. Mucha influencia. De. La familia. Álvarez. En el medio. Boxístico. En Jalisco. Entonces. Quizá. Eso es lo que. Me llegue. A. Dar un poquito. De. De temor. Que si. Pueda avanzar eso. Eh. Si. Que también. Supongo. Que se. Que se puede apelar. No. De parte de. Pues. Yo creo. En este caso. De Argi. O. De su representante. No sé. Pero. Es un choque de poderes. Es un choque de poderes. O sea. Si lo ves. Fuera del. De la polémica. Es un choque de poderes. Pues. En Jalisco. En el boxeo de Jalisco. Y. Pues. Más la injerencia. Que. Que hubo. Porque fue una función. De Sanfer. Argi. Está. En. Pues. Con Sanfer. Eh. Rigoberto. Está. Un poquito más. Eh. Acercado. Con la gente. De Mastrum. Igual que el Canelo. Eh. Ahí tiene. A esta. A Mayerlín Rivas. Que pelea. En Dazón. Eh. Entonces. Quizá también tenga que ver. Todo esto. No. Porque. La otra parte. Es que. Argi. Estaba. Con. Con Sanfer. Pero la función. Era de Oscar de la Hoya. Y. Y Sanfer. Entonces. Es Golden Boy. La rivalidad entre Canelo. Y Oscar de la Hoya. Me estoy viajando un poco. Pero creo que puede. Puede. Que sea. Lo. Lo que está. Ahí. Como. En discusión. Estos poderes. Eh. Fuera del. Del ring. ¿No? Sí. Bueno. Sí. Es una teoría interesante. Pero. Sí. Es una teoría. Es una. Es una teoría. Es una hipótesis. Hay lo que. Nos ayuda a pensar un poquito más. Por fuera. ¿No Daniel? Sí. A ver en qué. Pues en qué acaba. ¿No? Creo que. Parte de Argi. No. No ha. Declarado nada. No. 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 Se lo preguntamos en la entrevista. Y él me dijo que. Que él se quedaba con el resultado. Si perdió. Perdió. Y ya. Igual. Un poco está en sus manos. ¿No? Al final. Si. Si se llegase a cambiar algo. Y pues ya son cosas que las tienen que ver también sus representantes. No. Legales. De Argi. No. No creo que ahorita tenga que hacer algo Argi. La verdad. Es más bien entre él. Es más bien entre las comisiones. Y. 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 Todo esto. Ahí se apelan. Pues yo creo que. Si se cambia el resultado. Creo que ahí si podría hacer algo. Como para apelar el resultado Argi. Pero pues. Ya sería. Ya nos estamos adelantando muchísimo. Este. Sería un escándalo también eso. ¿No? Como dijimos. Sería. Si. Sería. Sería un escándalo. Y bueno. Pues ya. Este. Cerramos con esto de polémica. Vamos a. A buscar. Al español Álvarez. Y. Pues a ver que nos dice.